Por ahora en el triunfo parcial de Palestino, queda todavía por jugar y viene Fuente tocando para Pizarro ¡Vicente! ¡Vigabondi! ¡Notable! ¡Notable el portero de Palestino! Para enmarcar la reacción del goleiro que la manda al tiro de esquina Gran disparo, lo había dicho Quintero de la Semana se está animando más el bicho el número de 34 va a ser el protagonista de fuera del área le da con todo el empeine, es más levanta toda su humanidad una vez pegado le dio con fuerza